El cierre por la costanera y la necesidad de usar la ruta 243 que comunica Pérez Celedón con Dominical comienza a ocasionar problemas a los conductores de camiones pesados. Este jueves tres camiones terminaron volcados en esta ruta. Las autoridades piden mucha precaución a todos los camioneros que tienen que circular por este sector. Lo angosto de la carretera y la topografía pueden colaborar para que se presenten este tipo de accidentes. Los daños en los tres hechos fueron solo materiales.